Llegamos a esta instancia en que el ministro se porta muy bien y cumple con el compromiso que asumió con los trabajadores queriendo pagar y como le dicen que no, se siente sin respaldo del Poder Ejecutivo más allá de que para nosotros fue uno de los mejores ministros de este periodo todas las cosas que celebraron el Ministerio de Industria pero Economía no quiere pagar la plata ¿Y ahora ustedes qué van a hacer? ¿Qué medidas pueden adoptar? Nosotros en el día de ayer tuvimos una asamblea con unos 90 compañeros donde por aclamación se aprobó una resolución de 4 puntos primero, rechazar la propuesta que hizo el prosecretario de la presidencia llegó Canepa, que plantea pagar desde ahora la mitad cuando nosotros tenemos que cobrar es del 9 de septiembre pagar desde ahora la mitad y rechazamos eso resaltamos resaltamos el compromiso y que tomó el ministro que si esto no se paga el renuncia resaltamos esa situación y pasamos un cuarto intermedio para en la semana que viene empezar sí ya a definir un plan de lucha con paros y movilizaciones y otras cosas nosotros entendemos que esto se tiene que pagar una máxima del sindicalismo citada hasta por el mismo José de Lía los convenios que se firman se cumplen a la semana que viene Gracias.